Y lo mueve, mueve, ella se atreve, quiere, que las damas se la deben, quiere, que el palito a la tele, quiere que lleve y va a la niña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que me estoy preparando para ir a la peluquería y pues nada, que aquí, seguirme por mis redes sociales y nada, que ahora nos vemos. Bueno, pues me voy a ir preparando la comida a ver qué hay de comida. Os voy a dejar por aquí. Bueno, no tiene mala pinta. Os voy a dejar por aquí mientras preparo todo. ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Me ha pasado una cosa que, bueno, que todavía no me la creo, la verdad. Que sé que cuando la diga va a ser un show para todos vosotros porque yo todavía no me lo estoy creyendo, pero bueno. Todavía no puedo decir nada porque no es que no os aseguro, sino que prefiero no decir nada ahora y decirlo cuando esté 100% seguro y con otra persona aquí, que porque va a salir otra persona por aquí. Entonces, pues prefiero decirlo cuando, no sé, cuando me vea más capaz de decirlo porque la verdad es que sinceramente pienso que estoy, o sea, que no es real esto, ¿vale? Solamente lo sabe una persona, bueno, lo sabe más gente, lo saben algunas amigas y tal, pero no lo sabe mucha gente y la verdad es que no sé, no estoy, no lo puedo, es que no es que no lo pueda decir, es que me estoy rayando mucho. Sino que, a ver, que no, no creo que sea el momento ahora de decirlo ni nada, pero bueno, el canal va a dar, o sea, os voy a avisar, el canal va a dar un cambio, o sea, un cambio radical, nadie se lo imagina, o sea, nadie se lo va a imaginar. Probablemente cambie también el nombre, no será tiempo de estilo, será otra cosa, ¿vale? No sé el qué, ya lo iré contando y yo qué sé, ya me iré dando consejos y tal, porque en esto sí totalmente, o sea, que no sé. Sé que tengo que cambiar el nombre del canal porque no va a pegar nada, va a ser otra cosa súper diferente, o sea, no va a ser lo que hay ahora, a ver, habrá blog y todo eso, pero no pega el nombre, que no pega el nombre con lo que voy a grabar, entonces, quiero cambiarlo, pero no sé qué nombre ponerlo, entonces, pues bueno, pues tengo que estar... Supongo que, a ver, me veis más inactiva por eso también, porque a ver, es que estos meses han sido un poco raros en mi vida, o sea, ha habido muchas cosas, entonces no he podido grabar mucho, y luego lo cojonte, tenía dos vídeos grabados y no, yo qué sé, no sé qué ha pasado, entonces, pues bueno, pues supongo que ya para dentro de un mes o dos sabréis muy bien lo que está pasando y entenderéis lo que os estoy diciendo, y pues bueno, pues nada, que yo qué sé, que no sé qué deciros, la verdad es que me da hasta vergüenza ya grabar, no... Pero bueno, no pasa nada Lo sabe una youtuber, que por cierto, lo voy a dejar por aquí, su este, su... Su... su este, su canal de Youtube, por si la queréis seguir, y... y pues nada, pues... Pues eso, que la sigáis si os gusta y tal, es un canal de maternidad, hace blog y tal, ahora no está subiendo mucho blog, pero la verdad que a mí se me gustan y tal, así que bueno, que si queréis o pues la seguís y... o lo que veáis y ya está Y nada, yo me voy a coger el autobús, que si no llego tarde Por cierto, me he cambiado el pelo, lo dije, pero me he puesto por aquí, más oscuro, a ver, espérate que je... Tengo esto, lo que es más oscuro, y por aquí degradado, no sé qué tal os parece A mí me encanta, la verdad, o sea, y me he hecho un corte que... flipáis Pero me gusta más cómo me queda así, ¿sabes qué tal largo? No sé, ¿vosotros qué opináis? Y nada, os voy a dejar ya, porque es que me enrollo más que las persianas, pero bueno, es que... Es que madre mía, la que tengo yo liada Pero bueno, eso que nada, que... que os voy a seguir grabando Adiós, guapillos Este es mi aburrimiento de todos los días Vale, qué vergüenza pasan los coches y me miran, madre mía Bueno, pasa nada Pues nada, este es mi aburrimiento... De... de todos los días Así que nada, esperad al autobús hasta que ven... Bueno, pues yo ya estoy en mi casa Este hombre... Te saco para YouTube, ¿eh? Di hola, viene a esperar Di hola, perfecta Bueno, este es mi hermano Acabo de venir de la pelu Este tiene aquí ya la fiesta Estoy esperando a que venga Espérame, porque aquí... A que venga una amiga Así que mientras me voy a duchar Y nos vamos a preparar para liarla Sí... Tú no te me escapas Báilales Muñequito Luego os dejo su Instagram por ahí Ale ¿Qué? Ale Mirad, la perra ¿Qué? ¿Tú también de fiesta, hija mía? ¿Qué? ¡Qué bonita, qué bonita herida, hija, ¿eh? ¡Dúchate! Todo para última hora Pues nada, eso Ahora cuando venga mi amiga Os grabo, la veis y... Es que es para grabarte, tío Mira, es que... Es que le debo hablar Hace el paso Hace el paso, venga ¿Ya? No... Tú no te me escapas Ya venía aquí la mujer Al final ha salido La viera a peinar Mientras ella cena Así que os voy a dejar por aquí un ratito Si no me cargo la casa Ya está La viera a peinar Como dice si ha pasado ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!